Hola chicos, estoy aquí con Lucía Ewin ¿Dónde vamos Lucie? Nos vamos a ver a Top Low ¿Dónde vamos Lucie? Nos vamos al concierto de Top Low Eso, a Top Low Como fuimos la otra vez al de YoYo Esa vez fue en Camden Y ahora vamos a Sheperbush Que está aquí al ladito Como 15 minutos en el autobús Y además hemos ido super temprano Así que super bien Vamos a picar algo y el concierto Chicos, estamos ya aquí en la puerta Pero vamos a ir a cenar Hay un poquito de cola, está asolado Como podéis ver Pero tío, son las 5 de la tarde y hay cola Y empieza a las 9 Así que vamos a cenar nosotros Y nos cogeremos Este sitio tiene pinta de ser como el de YoYo Cerca del concierto no hay ningún sitio para comer Así que hemos venido aquí a Weflick Y mirad que es chulo Parece que estamos en medio de la naturaleza Y aquí tenemos a Oaxaca Que tenemos mexicanos Hemos pensado mexicanos o italianos Estamos indecisos Vamos a echarle un vistazo A la carta de aquí de Oaxaca A la carta de aquí de Oaxaca Cara mexicano, cruz e italiano Venga, tírala Mexicano Bueno chicos, estamos aquí adentro Vamos a pedir Por lo pronto nos hemos pedido Unos nachos con guacamole Y una gotita de vino La serie empiezan los teloneros Eso Así que vamos corriendo Supuestamente va un grupo Que se llama Bruts 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 O algo así No tenemos ni idea Por cierto, aquí mi amiga Lucía Ella ¿Tú que estudiaste, Lucie? Cuéntalo Un poquito de todo No, pero cuéntanos la parte de cámara y todo eso Bueno, yo estudié producción audiovisual Efectivamente Eso es la cosa que yo quería estudiar ¿Eh? Es una cosa que yo quería estudiar Muy bien Luego estuve haciendo un par de cursos de postproducción Y también tengo un master en una estenografía Ella es muy completita ¿Completa? Que luego no lo he puesto en práctica No lo he puesto en práctica No lo he puesto en práctica Chicos, estamos en la cola Mira ¿Qué cola hay para acá? Bueno, me han dicho que no puedo grabar dentro Pero el de JoJo Dijeron que también lo mismo Y puede grabar Así que voy a intentar Me he cogido unos folletos Para taparme la cámara Por si me dicen algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado no olvides darle a me gusta, Compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal Nos vemos la semana que viene, hasta entonces ¡Chao, chao!